Samuel 8. 1 Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Dos su primogénito se llamaba Joel y el otro, Abías, juzgaban en Israel en Berseba. Tres pero sus hijos no siguieron su camino, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Cuatro se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá 5 y le dijeron, Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Pues bien, ponos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Seis disgustó a Samuel que dijeran, Danos un rey para que nos juzgue e invocó a Yahvé. Siete pero Yahvé dijo a Samuel, Haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Ocho todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Nueve escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Diez Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía un rey, once diciendo, He aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Doce los empleará como jefes de mil y jefes de cincuenta. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Trece tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tatorce tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Quince tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores. Dieciséis tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Diecisiete sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. Dieciocho ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces ya ven o responderá diecinueve. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no. Tendremos un rey veinte y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Veintiuno oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Veintidós pero Yahvé dijo a Samuel, hazles caso y ponles un rey. Samuel dijo entonces a todos los hombres de Israel, volvé cada uno a vuestra ciudad.